En el año de la detención del etnobotánico José Campos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por transportar a Ayahuasca, activistas y curanderos piden su liberación. Consideran que con estas acciones están criminalizando las prácticas ancestrales y el patrimonio cultural de los pueblos amazónicos. Pueblos originarios y curanderos de distintas partes del mundo piden la liberación de José Campos. Un líder indígena de la tribu peruana Shipibo Conibo, quien está en prisión acusado de narcotráfico por guardar ayahuasca en su equipaje en un viaje que hizo a la Ciudad de México. A José venía a un festival de música que iba a venir en Izamal. Es conocido en muchas partes del mundo. No es ningún traficante. El curandero de 64 años fue detenido en marzo de 2022 por agentes de la Marina en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Traía consigo una pasta preparada a base de liana y chacruna. Usada en rituales para tratar trastornos de estrés postraumático, depresión y adicciones. Esta contiene dimetiltriptamina o DMT, una sustancia que es ilegal en su forma sintética, por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel. La detención de José y otros tres indígenas por la misma razón preocupa a quienes utilizan la bebida con fines religiosos y terapéuticos, pues consideran que esto criminaliza las prácticas ancestrales y el patrimonio biocultural de los pueblos amazónicos. Existe una confusión legal. Los convenios de Naciones Unidas fiscalizan moléculas sintéticas, es decir, que han pasado por un proceso de extracción química. La llave es que es una decocción de origen natural que se hace de manera artesanal. Para él es medicina, o sea, él no viene aquí para vender algo que la gente va a tomar en un antro. El debate ha llegado hasta el Senado y a la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y a la defensa de José Campos se han sumado diferentes especialistas que dan testimonio de los beneficios terapéuticos de la ayahuasca. Vinieron testigos, químicos, terapeutas que están dando sus testimonios de lo que contiene la medicina, de cuánta gente se ha sanado. Con imágenes de Erika Vázquez, para Azucena a las 10, Mitzi Alejandra Zarate.